La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Tolox, Francisca García, ha exigido este martes al alcalde Bartolomé Guerra de la formación Tolox Unido que dé marcha atrás en la subida en un 72% de los sueldos de la Corporación Municipal con dedicación parcial o exclusiva, una medida que aprobó en el Pleno del pasado miércoles y que supondría un sobrecoste para las arcas municipales de más de 32.000 euros al año. De esta manera, García ha reprochado al regidor que se suba el sueldo hasta los 1.900 euros netos al mes en 14 pagas para un municipio de 2.233 habitantes y luego pida el rescate a la Diputación de Málaga para afrontar las deudas que tiene el Ayuntamiento con Hacienda y la Seguridad Social. Además, ha recordado que el municipio afronta serias dificultades en la creación de empleo, sobre todo en el sector agrícola, cuyas cifras de desempleo han aumentado en un 35% en el último año y reclama que con lo que va a cobrar de más el equipo de gobierno se podría contratar a estos agricultores o pagar los atrasos de nóminas del personal agrícola de los últimos cinco años. García ha detallado además que las arcas municipales están vacías y atraviesan por un serio problema de liquidez que se verá agravado en los próximos meses para afrontar el endeudamiento del casi 120% del presupuesto municipal que arrastra el municipio desde el año pasado.